¿Cuánto mejor están los hijos? Sí, bueno, pues lo de Adán, como también le dijimos tantas veces, es una situación progresiva y lenta, ¿no? Pero sí, ha entrenado sin los dolores de otras semanas, ha entrenado bastante bien. ¿Y mentalmente no es el equipo? ¿Es la mejora de la batalla? Bueno, pues ansioso, ansioso, lógicamente, ansioso, ansioso, esa es la palabra. Todos tenemos muchísimas ganas de ganar, ¿no? Muchísimas ganas de ser capaces de sacarnos y eliminar, poner fin a esta racha negativa. No los veo rendidos, no los veo que hayan bajado la cabeza, no los veo, lo que sí los veo, es ansioso, no los veo ganas de arrojar, lógicamente, ¿no? Cuando enlazas preguntas como las que llevamos, lógicamente, la situación es todo menos positiva, ¿no? Y cada día que pasa es una piedra más en la mochila, como decíamos. Pero nada que no se pueda resolver o vaciar esa mochila que no sea con una victoria, ¿no? Que esperemos que llegue cuanto antes. ¿Cómo se consigue desbloquear? Claro, no, lo que hay es que centrarse en las pequeñas cosas. Yo hablo de... tenemos ganas de conseguir una victoria, pero lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien para ganar. Y hacer las cosas bien es hacer las cosas pequeñas. Lo decía un jugador, ¿no? En algún medio de comunicación hablaba de los detalles. Eso es lo importante. Es decir, defender bien las señas de pase, el uno contra uno, bloquear bien, hacer una buena lectura de las defensas que nos encontremos. De eso se trata, ¿no? Eso es lo que te va a permitir ganar. Si te centras en la tarea, te va a ir mucho mejor que si te centras en el resultado. Y casi siempre el resultado tiene que ver con una buena ejecución de la tarea, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es la forma de desbloquearnos, perdón. ¿Y no encajar el equipo juntos en primer lugar? No, y no competir. No es el problema. Al margen de... puedes encajar 25 y tú anotar 28 porque el partido ha ido muy abierto. O sea, ha tenido mucho acierto. Pero sí también tenemos que ser capaces de ponernos desde el principio, ¿no? Y de buscar esa regularidad que íbamos todo el año pidiendo. Que creo que nos falta. No sé si por nervios, ansiedad. Pero sí, es cierto que nos falta eso. Esa sensación de urgencia de lo que nos estamos jugando, ¿no? En cada partido y en cada acción. Sin embargo, por ejemplo, si vemos los cuatro partidos de las últimas semanas, seguramente dibujemos los dos mejores partidos, como el de el Vázquez aquí y el de Vázquez en la Copa. Sí, sin duda. Sin nada que perder, ¿no? Es la explicación. Ya la has dado tú. Es que es esa explicación. Cuando juegas con dos transatlánticos como son Barça y Vasconia a priori, bueno, pues tienes todas de perder, ¿no? En cambio, eres capaz de reaccionar y encontrar tu camino. Pero sin embargo, también hemos hecho tercer y cuarto cuarto excepcional tanto en Sevilla como en Ipuzca. Pero hay que hacer el primero y el segundo también. No puedes ir 20 abajo. En Ipuzca somos casi de ponernos al partido. Y en Sevilla igual encajamos 24 puntos en dos cuartos, ¿no? Al margen de que anotes poco, ¿no? Por los nervios o tal. Pero se trata de eso, ¿no? Encajamos 24. No sé si son 8 o 10. Son de tiros libres, ¿eh? Entonces, se trata de eso, de la dureza desde el principio. Pero te vuelvo a repetir, no quiero caer en el tópico de la estracción. Ser más duro, ser más tal, no. La línea de pase, el bloqueo, el movimiento uno arriba, el saque de fondo. Hacer las pequeñas cosas bien. Las pequeñas cosas bien. Centros en la tarea, es lo que tenemos que hacer. En cada tarea. Y un partido baloncesto es un deporte donde no hay descanso. En ningún momento. En ataque ni en defensa. ¿Quién era mantenerse que es un partido para el que vale casi lo mismo que lo que hizo antes de Sevilla, ¿no? El equipo que está ahí también en la pelea. Sí. Los partidos fuera de casa. El equipo sigue siendo un partido. Una victoria. Un triunfo fuera. Y bueno, ellos tampoco están en su mejor momento ahora en cuanto al resultado. Sí, sí, pero últimamente estamos siendo bálsamo para todos, ¿no? Entonces espero que esta vez no sea así. Que no seamos, que seamos, sí, un bálsamo pero para nosotros mismos, ¿no? Lógicamente, jugar en Manresa, aunque siempre es difícil para nosotros, históricamente ha sido muy difícil. Porque es una pista muy difícil, muy caliente, como conocéis y como bien sabéis. Entonces el partido ya es difícil de por sí. Lo que tenemos es que ir como a cualquier otra pista, ¿no? Como a cualquier otra pista. O sea, no pensar que es Manresa o un partido especial o esto o lo otro, ¿no? Es un partido de la Liga CB que tenemos que intentar ganar, repito, haciendo bien las cosas desde el principio. Las pequeñas cosas desde el principio. Eso es lo más importante. ¿Pero el partido también puede ser contraproducente el ir a ir pensando? ¿Jugamos contra algún equipo? Sí, no, lo que tenemos es que olvidar todo eso, ¿no? Y es lo que te decía. Centrarnos en lo que tenemos que hacer bien. Es decir, da igual que sea Manresa, que Sevilla o que cualquier otro, lo que tengamos enfrente. Nosotros tenemos que hacer bien las cosas del baloncesto. Entonces da igual, en la pista, es una pista de madera con unos aros, unos jugadores. Tenemos que hacer bien eso. Ejecutar bien nuestros movimientos, trabajar bien el bloqueo-rebote, hacer buenos bloqueos, leer las defensas, todo este tipo de cosas. O sea, centrarse en el básquet y quitarle todo lo demás, porque eso es lo que nos va a ayudar a ganar. ¿Y de Manresa, cuando quieres sacarías como aquí? Pues muchas cosas, ¿no? Bueno, pues ahora con la llegada de Foster, pues añaden más dinamita en el puesto de base. Tienen auténticas metralletas en el perímetro, ¿no? Mirad cómo juega aquí Simon, pero bueno, Berchenko y Girgoni son dos pistoleros que además tiran desde lejísimos, ¿no? La referencia interior de Musli y luego eso, que está siendo uno de los mejores jugadores, son una de las grandes revelaciones de la liga, complementado con dos cuatros que son muy diferentes, ¿no? Flix abriendo el campo y Juanjo García con toda su energía, capacidad defensiva y demás, ¿no? Yo creo que es un equipo que lo está haciendo francamente bien y que tiene peligro en muchos puestos, ¿no? Además su entrenador ha conseguido que sean un equipo muy agarrido en defensa. Yo creo que es el equipo que mejor nos defendió aquí en casa de largo. Bueno, pues yo creo que nada de lo que yo diga va a añadir nada nuevo a lo que están diciendo todo el mundo, ¿no? Es un fenómeno, es un jugador con una capacidad increíble. Yo no sé si es el nuevo algo, ¿no? Porque siempre intentamos buscar el nuevo algo. Pues yo creo que va a ser él mismo, por sí mismo, ya ha conseguido, bueno, por sí mismo, no ha acompañado por grandes jugadores como Green, Fonson y demás, ¿no? Pero han sido ya campeones, ¿no? Que eso es muy importante porque grandes jugadores que lo han hecho ellos muy bien, pero que sus equipos no han sido campeones también hemos conocido unos cuantos. Es un fuera de serie, ¿no? O sea, un fuera de serie. Es un jugador que está rompiendo todos los registros y anotando cosas que parecen increíbles. La verdad que da gusto que existan esos jugadores para seguir disfrutando este deporte. ¿Y le queda una multitud? Sí, le queda muchísimo porque tiene muchos años de carrera por delante y precisamente lo que destaca son su habilidad técnica, no su habilidad física, ¿no? Que seguro que irá más con el paso del tiempo. Bueno, todo lo que seña reforzado el equipo puede ser bo o no. Bueno, falamos muy todo esto en cada rolda de prensa y siempre digo lo mismo, yo e o director general, dentro del principio de tempada, tenemos reuniones muy frecuentes y falamos de los jugadores que hay en el mercado, lo que puede ser por futuro, lo que puede ser por presente, con dos objetivos, estar preparados para cualquier eventualidad o reforzar o equipo si fuera necesario. Y nada cambia, o que sí es que ten moito máis eco, porque lógicamente estamos nunha xeira de derrotas, senón non estaríamos a falar de esto, pero nada cambia respecto a que facemos todo o ano. Si atopamos algo que nos poda axudar y que creemos que realmente nos poda axudar, pues, y entra dentro de nosas posibilidades, faremoslo. Lógicamente, falar a priori do que poda axudar a alguien o non, sería xogar a de viño. O que teño clarísimo é que o colectivo é o que ten que sacar esto adiante. Outra cousa é que se xamos quen de traer a alguien que poda axudar, pero, sen dúbidos, os que estamos aquí somos os que temos que sacar esto adiante, sen ningún tipo de dúbida. Sí, o que día clasificación a estas alturas, somos o tercero peor equipo. Esto, al final, non é unha cuestión opinable ou non, é unha cuestión que día a clasificación, e a clasificación a día de hoxe, é que somos o terceiro peor equipo da Liga. Pero non ten mayor valor, o que temos é que seguir a competir para escapar deses dous postos da baixo, que é o noso xogetivo de principio de tempada, e lograr o que nos chamamos de tutela permanencia. E é así, non? O que temos que buscar e o que vamos a buscar. Calquer outra valoración, non? É como decir, si temos un equipaxe máis bonito ou menos bonito a cada cuarto, non sei. Da igual, esas son medidas que non traen nada.